Tío, tío, ¿cómo andamos tío? ¿Y ahora qué andamos haciendo aquí tío? Ahorita vamos a ver si hacemos estos túmulos y empezar a hacer los baches que nos faltan. Los baches, don Beto, ¿cómo están? Aquí miren, andamos aquí. Para que miren, aquí andamos en el cacerío, las cuevas, pero ahorita le vamos a cambiar al cacerío de los túmulos. Porque aquí los vamos a necesitar a ver qué hacemos. Aquí vamos, desde las 4 de la mañana están trabajando los muchachos para poder hacer los túmulos y seguir adelante con las nuevas ideas. ¿Va? ¿Nueva idea, ma? ¿Nueva idea de los túmulos? Aquí las ideas son de nosotros, no de nada. Va, tío, como sea, para ahí las llevamos. No, tío, no hay idea, pero con arena también, tío. Sí. Sin arena no hacemos nada. Sin arena no hacemos nada, usted sabe. Y con grava. Y con grava. ¿Cuál es un granito de arena? Un poquito de arena y grava y piedra, ahí las llevamos. ¿Y por qué te muevo? ¿Qué tienes miedo o qué? Tiene la cámara, hombre. Así que miren las, miren las, este, la calle está ya como que un poco desboronando. Y poco a poco, van, este, a un apiguito que no quieren que lo miren. Bueno, están preparando todo. No, 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 no. Ni deseo, ni en video, ni en video, no alguien que tenga ni miedo a eso. ¿No le voy a montar a usted en tu bus? Ah, échale. Ah, ¿está bien? Ah, pero es un día aparte. Mucho gente me lo dice a decir a... Pello? que? anda jalando este bueno, como pueden ver ya hay muchos baches aquí ahí vamos